Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues, a punto de iniciar la transmisión del día, en la que nos hablamos desde el corazón. Hoy es jueves y los jueves tenemos Escuela de Padres desde el corazón. Estoy muy contenta de poder vivir este jueves contigo y de invitar a que de todas partes del mundo se conecten en este momento a Valora Radio. Puedes hacerlo a través de TuneIn y buscas Valora Radio. Puedes hacerlo a través de Facebook Live, Valora Radio. Puedes también estar conectada con nosotros a través de cualquier búsqueda en Google, valoraradio.org, valoraradio.org. Es la organización que acoge todos estos contenidos. Y decimos que Valora Radio es la radio por Internet que fortalece a la familia. Estoy muy contenta con cada vez más y mejores programas y evangelizando 44 horas del día, 24 horas al día, 7 días a la semana. Es maravilloso. Vengo llegando de Tepic, en donde estuve en un eremitorio de Porta Chely, la Puerta del Cielo. Un sitio a donde van los sacerdotes franciscanos a hacer ejercicios espirituales. Fue una experiencia fabulosa con Fray Jorge Barba y 28 seminaristas que van a renovar sus promesas, que siguen en el camino hacia convertirse en sacerdotes y sacerdotes santos que tanto necesitamos ahora. Saludo con mucho cariño a Fray Jorge Barba y a todo este equipo maravilloso, al viceformador, que es el Fray Juan, que de verdad me vine súper enriquecida de verlos, de su testimonio, de su alegría, de su humildad sincera en todos los sentidos, hermosísimos, de verdad. Estoy muy contenta y yo pensaba, estoy acá, pero evangelizando también, porque los programas seguían adelante. Ayer Chulica me decía que le hizo una pregunta al padre Nibardo Quezada y de repente se me borró Chulica, ahorita me la recuerdas. No sé si él ya te la respondió, pero aquí seguía la programación y aquí seguía todo en Valora, aunque yo estaba en un trabajo de evangelización y de crecimiento espiritual con estos seminaristas franciscanos. Y yo pensaba, qué bonito que Valora Radio existe y que Valora sigue evangelizando en todos los minutos. Hay personas que se han conectado con nosotros desde la India y desde otros países a diferentes horas. A lo mejor son nuestras tres, cuatro de la mañana, ellos están en un horario más decente y están recibiendo buenos mensajes. ¿Cómo me llena eso de alegría? Y saber que es Dios quien hace todo esto, que nosotros solo nos prestamos, somos amadísimos de él y nos elige para servirle. Y es maravilloso saber que él, a pesar de nuestros efectos, de nuestras deficiencias, de nuestras carencias, de muchas veces nuestra mediocridad, él hace maravillas. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que así sea. Bueno, pues quédate conmigo. Hoy tenemos el programa de la crisis de la mediana edad. Esta es Escuela de Padres, es jueves. Y vamos a hablar como principalmente el hombre entre 38, 45, un poquito más años, le da como un segundo aire, ¿no? Y empieza como a volverse joven y compra su motocicleta y anda en su, se pone su chamarra de cuero. Y de pronto como que busca ese volver a sentirse atractivo, admirado, valorado. Y es como una época difícil porque en esta crisis puede suceder que venga la ruptura matrimonial. Llega la infidelidad, la mujer que no perdona y pues el hombre que comete un gravísimo error. Y bueno, son crisis muy fuertes. Pero la crisis de la mediana edad, más que una crisis matrimonial, es una crisis personal. Es una crisis en donde él no ha sabido solucionar algo, ¿no? Dicen que corresponde a una crisis que debió darse en la adolescencia y que será de manera tardía en los 40 a 50 años. Entre 40 y 50 años vienen estos momentos en que el hombre se replantea qué ha sido de mi vida, qué voy a hacer con ella. Y en lugar de orientar toda su pasión al fortalecimiento de su familia, de pronto se desconecta. Hay una desconexión emocional con su esposa y sale en búsqueda de aventura. A veces cree que así resuelve su vida, pero lo único que está haciendo es complicarla. Hoy hablaremos de esta crisis de la mediana edad. Quédate conmigo. Te invito a formar parte del programa enviándome tu mensaje a mi número de WhatsApp. más 52, si estás en cualquier parte del mundo, 331-563-5744. Repito el número para ti, más 52, 331-563-5744. Ahí déjame tu mensajito, escrito o hablado, que yo lo atenderé en su momento. Y aquí, a través de Facebook Live, tú puedes dejarme también tu mensaje, que lo respondo enseguida al final del programa en los comentarios. Además, tengo una invitación buenísima que hacerte para, si tienes hijos jóvenes, bueno, ya viene un campa con Cristo este fin de semana, pero este campamento es cada dos meses, así es que te quiero dar toda la información al final del programa de la proporción. Y antes de entrar en tema, solo agradezco infinitamente a la plataforma de Fanflix.mx, que tiene la gentileza de subir el contenido desde el corazón a su plataforma. Desde el corazón en Fanflix.mx, esta plataforma que te da contenidos de medición para tus niños, adolescentes, jóvenes y adultos, contenidos aspiracionales, contenidos cuidados que no envenenan la mente y el corazón de los tuyos en casa. Hay que conocer y suscribirse a Fanflix.mx. También les invito a conectarse con la programación completa de Valora Radio, la radio por internet que fortalece a la familia. Desde Valora apoyamos a todos los esfuerzos católicos de llevar contenidos a los medios, a todos. Conocemos muchas estaciones católicas, radio ecos, muchísimas estaciones que son de gran bendición, María Visión, el Sembrador Radio, el Sembrador Televisión, Guadalupe Radio, Radio María. Todos los esfuerzos católicos nosotros los bendecimos y pensamos que no competimos, que somos hermanos, todos tratando de servir al mismo patrón que es Dios nuestro Señor. Y entonces todos unidos, llevando su mensaje, su palabra, todos hacemos mucho bien. Todos somos luces, unas más grandes, otras más pequeñitas. Nosotros somos de las pequeñitas, pero todo eso suma e ilumina al mundo. Entonces bendecimos, acompañamos y promovemos todos los medios católicos. Y también hacemos nuestro esfuerzo desde Valora Radio. Y aunque somos pequeñita luz, sumados a la luz de muchos más, estamos haciendo que en el mundo prevalezcan las luces sobre las sombras. Quédate conmigo y vamos empezando. Bueno, recomiendo mucho también algunos sitios en Internet que son sitios católicos. En este momento me estoy nutriendo mucho de Aleteia, los contenidos de Aleteia. Es un sitio católico, creo que el más fuerte en Internet, si no me equivoco. Diga, a millones de personas, se publica en ocho idiomas. Su director, Jesús Colina, está haciendo las cosas muy profesionalmente, muy bien. Y están de verdad fantásticos. En esta nueva evangelización, llegando a todo el mundo de hoy, al mundo de hoy, está precioso. Y de Aleteia tomo muchos artículos que luego comparto contigo. En esta ocasión, Aleteia publica un artículo que se llama Historias de matrimonios cuando llega la crisis de los 40. Cuando llega la crisis de los 40, ahorita te digo el autor, me ha encantado el contenido y hoy lo comparto contigo. Lo enriquecemos con el conocimiento de estas crisis matrimoniales. Todo cambio implica crisis. Tenemos que recordar esto. Todo cambio implica crisis. Y toda crisis bien manejada implica crecimiento. Están ahí para que crezcamos, para que resurjamos. Todos nosotros hemos oído cómo nace una mariposa. Es precioso. Porque cuando ella nace y ve por primera vez la luz al mundo, en realidad es una oruga. Es un gusanito. Una oruga que despierta la vida, ha nacido, y esa oruga va creciendo, va creciendo, camina por la vida. Y llega un momento en que se siente en crisis. La oruga se mete en una cristálida, como una telarañita que le va a envolver totalmente. Ella se siente que no se puede mover, siente un poco que va a morir, que sentirá por ahí. Pero esa pequeña oruga, que ahora está envuelta, como en esta telarañita, la cristálida, creyendo que morirá, está dentro de esta, digamos, cápsula, podemos equivalerla o hacerla equivaler a la crisis en diferentes etapas del matrimonio, ella está dentro y quiere salir. Y normalmente va a empujar fuerte con sus patitas esa caparazón que la cubre porque quiere salir. Se siente agobiada, asfixiada, se siente dentro de una crisis, en un problema. Ella hace todo lo posible por salir. Y por fortuna, cuando ella sale, habiendo hecho tanto ejercicio con esas patitas delgaditas, ella descubre que tiene alas y ahora puede volar. Y su vida es aún más plena de lo que era antes, ¿no? Bueno, pues cada crisis equivale a entrar en esa crisálida. Llega un momento en que nos sentimos fuera de lugar, no se están dando las cosas como yo quiero, esto que está pasando no me gusta, no me siento capaz de enfrentarlo, me siento como atrapado, como angustiada y siento que no voy a salir. Pero si yo me esfuerzo, si yo manejo bien mi crisis, esa crisis me permitirá abrir mis alas y volar más alto. A lo largo de la vida matrimonial hay diferentes momentos críticos, ¿no? La primera etapa de ajustarnos los dos con los diferentes hábitos que traemos, las diferentes familias y modos de pensar, pues empezar a tratar de ceder, de darme cuenta que los hábitos de él, de muchas formas son diferentes a los míos, y tratar de ceder, tratar de cambiar, cuando se trata de mejorar, está muy bien el cambio. Y viene un pequeño ajuste, ¿no? Que es esta pequeña primera crisis en los dos primeros años. Vienen los primeros hijos, hay una crisis con el nacimiento de los hijos. Después la adolescencia de los hijos es otra crisis que atañe a los padres y que frecuentemente se junta con la crisis de la mediana edad, de los 40, 50 años, ¿no? En fin, hay diferentes momentos de crisis, pero hoy me voy a enfocar en la de la mediana edad, la crisis de la mediana edad. Cuando él y ella se están planteando si les gusta su vida, si lo que llevan hasta hoy estuvo bien vivido o no, si le van a seguir en este mismo camino o ya le van a cambiar. Y cuando viene esta crisis, esta como reconsideración de qué he hecho con mi vida, me gusta o no me gusta lo que estoy haciendo contigo, hay soluciones falsas. El hombre, por ejemplo, se pone coqueto, se pone a buscar admiración, la encuentra fuera de casa. Normalmente a la mujer se le olvida darle esa admiración que le daba al principio del matrimonio, ahora ya a los 40 ya no se la da. Entonces, él va a estar donde haya admiración. Acuérdate, el hombre está donde se siente admirado. Si le admiran en el trabajo, ahí pasará las horas de su día. Si es con su cuate es en la cantina, en la cantina se va a encontrar. Si es con su mamita querida, pues su mamita suegra absorbe a su hijo. El hombre está donde se siente admirado. Y alrededor de los 40 viene esta crisis de quiero volver a sentirme viril, vital, quiero volver a sentir que me ven, que me miran. El hombre busca esa admiración. Y si no la tiene en casa, tiene como mucha más facilidad de buscarla fuera de casa. Y de pronto sentirse enamorado. Y como no orientar toda su pasión, toda su energía, todo su amor a su casa, a su familia, que es en realidad su tesoro, sino que se sale de allí. Porque él experimenta ya una desconexión emocional. Es que ella y yo ya no hablamos. Es que ella y yo ya no compartimos nada. Es que yo termino de trabajar, le quiero platicar, pero ella está ocupada. Y hoy, con el COVID, las parejas que no dieron el paso al diálogo, a la comunicación, a la convivencia, se aislaron dentro de la misma casa a través de sus pantallas. Y si estabas en la edad de 38, 45, 50 años, estás en la crisis de la mediana edad, es muy probable que hayas desarrollado alguna relación aparentemente inocente con compañeras de trabajo, exnovias, con gente, a través de forma virtual, arriesgando tu mayor tesoro, tu familia. Hombres y mujeres pueden estar viviendo esto, ¿no? Entonces, llega esta crisis que tiene que ver con el replanteamiento de qué es lo importante para ti. Hay hombres que llegan a decir, yo ya merezco ser feliz, he hecho todo por los demás, ni siquiera gracias me dicen, yo merezco ser feliz y me voy. Y engañados por un nuevo amor, rompen un hogar. Lo mismo a las mujeres, ahora puede pasar de los dos lados, ¿no? Es más común hasta hoy verlo en hombres, pero ya empieza a verse cada vez más en mujeres crisis. Aquí nadie me valora, aquí nadie me quiere, yo me voy y se va la mamá. Con hijos adolescentes y jóvenes adultos, se va. Yo ya aquí hice lo que tenía que hacer y yo quiero ser feliz, merezco ser feliz. Un poquito esto es resultado también de la cultura individualista en la que estamos inmersos. Amores Letizia da una aportación fabulosa. Y este artículo de Alex Eya, que me ha encantado, Historias de matrimonios cuando llega la crisis de los 40, nos presenta un ejercicio que llevan adelante en el Instituto Gottman. Este instituto con sede en Washington, D.C., que estudia el éxito en el matrimonio y los elementos que crean armonía familiar. Un instituto muy serio que estudia esto. Y ellos llevan adelante este ejercicio. Es un ejercicio inspirado en las enseñanzas de John y Julie Gottman que nos ayuda a reflexionar individualmente y posteriormente podemos compartirlo con nuestro esposo, con tu mujer, si eres varón y estás aquí. Primero te planteo tres preguntas que te van a ayudar a reflexionar. Trata de dar respuesta auténtica en este momento. Si lo dejo de tarea, a veces ya no se hace. Vamos a hacerlo ahora. Tres preguntas. Uno. Imagina que el médico te acaba de decir que te quedan solo seis meses de vida. Tienes un cáncer muy avanzado. No hay manera de sanarlo. Tienes seis meses de vida. ¿Cómo elegirías pasar este tiempo que te queda? Estos seis meses. Primera pregunta. Si tuvieras solo seis meses de vida, ¿cómo usarías tu tiempo? Yo sinceramente les digo, pienso en familia. Pienso en compartir con mi esposo y con mis hijos y con mis nietas. Pienso en disfrutar juntos las pequeñas bendiciones de cada día. La convivencia en el desayuno, en la comida. Ayudarnos a hacer cosas de casa. Algunos juegos, conversaciones. Pienso en eso. No sé en qué has pensado tú, pero ¿qué harías si solo te quedarán seis meses de vida? Segunda pregunta. Imagina que abres el periódico al día siguiente de tu muerte. Ves tu propia esquela. ¿Qué quieres que diga esa esquela? O el epitafio en tu tumba, ¿no? ¿Qué quieres que diga? Mi mamá me decía cuando era chiquita una esquela simpática de alguien que escribió aquí yaces y haces bien. Tú descansas, yo también, ¿no? Ojalá que no pongan eso en tu epitafio, en tu esquela. Yo te digo con todo el corazón, con toda sinceridad, cómo me gustaría que dijeran que los amé. Descansa en paz. Mi mamá, que me dio todo su amor, ¿no? Mi esposa, que me amó. Cómo me gustaría que notaran en mi familia que yo los amé. Y que eso dijera, ¿no? A veces que la del día siguiente. ¿Tú cómo quieres ser recordado? La tercera pregunta es esta. ¿Qué te gustaría que tu pareja pensara de la vida que han llevado juntos? ¿Cómo te gustaría que te recordara? ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿Cómo quieres ser recordado o recordada? Porque cuando no pensamos en la muerte, en que se va a acabar esto, entonces podemos tomar decisiones muy equivocadas, muy equivocadas. Recuerdo cuando murió uno de los señores en el mar y a su esposa, ella había discutido con él, si había peleado con él, seguramente con razón, ¿verdad? Pero ella se acercó conmigo llorando y me decía, no lo perdoné, no lo perdoné. Y estaba arrepentida. Quisiera que regresara el tiempo para decirle que lo perdono de todo corazón. No esperemos a ya no poder decirle al otro te amo, te quiero, quiero estar bien contigo. A veces este orgullo, yo le digo maldito orgullo, nos impide pedir perdón, dar una caricia, dar un paso adelante. Ah, no, que el otro lo haga. ¿Yo por qué? Piensa ahí, si se va la vida, yo con mis resentimientos y con mis deseos de que sea el otro el que dé el primer paso, y si me va la vida, yo quiero cambiar. Piensa mucho en esto, estás en esta crisis, tal vez estás en esta edad, estás buscando reconocimiento, estás buscando valoración, pídele a Dios con todo tu corazón que te permite encontrar reconocimiento y valoración en tu propio hogar. Y para poder recibirlo, primero hay que darlo, primero hay que darlo. Si estás casado por la iglesia, tienes este sacramento y usas tu argolla matrimonial, yo te recomiendo, esta argolla es un sacramental, tiene poder, y el sacramento de matrimonio te da gracias para resolver tus crisis. Si estás en la crisis de la mediana edad, besa con frecuencia tu anillo, bésalo y pide a Dios, devuélmeme la chispa del amor. Quiero volver a enamorarme de mi propio esposo, de mi propia esposa, porque es fácil en la crisis de la mediana edad enamorarse de otro. Pero pide a Dios que reoriente ese enamoramiento que tal vez ya ha despertado por ahí, reoriente a lo Señor para que yo ame al hombre de mi vida, a la mujer de mi vida. Pídele al Señor con toda fe y besa tu anillo. Por las gracias que el sacramento del matrimonio me da, te pido Señor, renueva mi amor por mi esposo. Ayúdame a amarlo nuevamente. Despierta la chispa del amor y a besar tu anillo. Es un sacramental, es un signo exterior de algo que realmente ocurre en tu interior. Y hay un cambio interior, real, que te permite experimentar que vuelves a amar. Hay mujeres que me han dicho yo ya me siento nada por él. Algunas me han dicho se me salió del corazón, ya se me salió del corazón, ya me decepcionó tanto de tantas formas que se me salió del corazón, ya ni se los tengo. Me han dicho algunas. Puede ser que sí, que habiendo descuidado el amor de parte de los dos, lo enterramos. Pero el amor ahí está porque Dios nos lo dio, Dios nos hizo para amar. Lo que hay que hacer es redirigir a dónde estás dirigiendo ahora ese amor y redirige a tu tesoro que es tu matrimonio y tu familia y pídele a Dios esa ayuda. He visto mujeres que después de decir ya se me salió del corazón, dicen no sé, Lupita, pero se revitalizó el amor, volví a sentir eso por él, gracias, gracias porque Dios verdaderamente entró en mí y me ayudó a amar de nuevo. y hay que recurrir a las gracias que nos otorga el sacramento del matrimonio. Quienes estamos casadas por la iglesia hay que recurrir más a ese sacramento, hay que recurrir más a este sacramental que es nuestro propio anillo, besarlo con frecuencia y decir, Señor, ayúdame a amarlo otra vez, a amarlo incluso más que antes. Se puede vivir, de la mano de Dios claro que se puede vivir. Mucho de la crisis de la mediana edad en el hombre viene también porque ella ha dejado de admirar, recuerda eso, pídele a Dios que te devuelva la admiración, que te ayude a ver todos los aspectos positivos de él, tal vez llevas años viendo solo sus defectos y claro que no sé tanto jamarlo, pero es una etapa en que estamos en crisálida y esa crisis puede ser crecimiento depende de nosotros. Si nosotros decimos estoy en crisis, toda crisis implica dolor y toda crisis implica crecimiento, yo me dirijo a donde quiero ir, a una nueva etapa de vida en la que seré una bella mariposa, alguien que vuela, que se eleva, que tiene aspiraciones más altas, viene una mejor etapa después de este mal rato, viene un mejor sabor de vino después de este vino que se ha acabado, se acabó el vino del amor en casa, es tiempo de llamar a María, a Jesús, para que haya un milagro en esta relación. De verdad, búscalos de todo corazón y si tú fundamentas todos tus esfuerzos en la fe, si tú fundamentas todos tus esfuerzos en la ayuda de Jesús y de María, tú tendrás el milagro de la renovación del amor, de ese vino más perfecto, más delicioso que incluso el que habían consumido hasta hoy. De la mano de Dios, piensa muy bien cómo quieres ser recordado, recordada por el hombre y por la mujer de tu vida. Y en este precioso documento yo recomiendo mucho que cuando somos, formamos hogar, somos familia católica, conozcamos los documentos de la iglesia. El Papa Francisco ha escrito un montón de exhortaciones apostólicas ya preciosas con diferentes temas. Esta me encanta, Amor es la eticia, la alegría del amor. Nos enseña el Papa a vivir el amor en familia, en el mundo de hoy, en el mundo actual. Hay un capítulo especial para parejas en situación irregular y el Papa habla con amor y comprensión impresionante. Vamos viendo en el punto 239, me encantó, 239, en este punto el Papa habla de cómo muchas veces la crisis matrimonial es una crisis personal. Ahí empieza. Es una crisis personal. Y entonces él nos hace unas recomendaciones maravillosas. Este es el capítulo sexto que habla de perspectivas pastorales. Capítulo sexto. Punto 239. Punto 239. ¿Con qué sabiduría nos habla el Papa? Él dice, es comprensible que en las familias haya muchas crisis cuando alguno de sus miembros no ha madurado su manera de relacionarse porque no ha sanado heridas de alguna etapa de su vida. La propia infancia o la propia adolescencia mal vividas son caldo de cultivo para crisis personales que terminan afectando al matrimonio. Si todos fueran personas que han madurado normalmente las crisis serían menos frecuentes o menos dolorosas. Pero el hecho es que a veces las personas necesitan realizar a los 40 años una maduración atrasada que debería haberse logrado al final de la adolescencia. a veces se ama con un amor egocéntrico propio del niño fijado en una etapa donde la realidad se distorsiona y se vive el capricho de que todo gire en torno al propio yo. Es el egoísmo, es falta de madurez. Es un amor insaciable que grita o llora cuando no tiene lo que desea. Otras veces se ama con un amor fijado en una etapa adolescente marcado por la confrontación la crítica ácida el hábito de culpar a los otros la lógica del sentimiento y de la fantasía donde los demás deben llenar los propios vacíos o seguir los propios caprichos. El Papa habla en el punto 239 de cómo viejas heridas personales pueden perjudicar la relación del matrimonio. No es el problema el del matrimonio el problema es un problema personal que si no se resuelve destruye no solo a la persona sino también el matrimonio al matrimonio. ¿Cuántas veces de verdad es inmadurez emocional la que nos acompaña en esta crisis de mediana edad? Lo que debió haberse resuelto en la adolescencia no se resolvió y ahora a los 40 lo quiero resolver. Y esto trae dolor y trae ruptura. Hay hombres que se van por el oro peli. Una fantasía un nuevo amor y rompe su hogar. Alguno de ellos ha hablado conmigo para decirme se me calentó todo así con esas palabras y así caliente rompí mi tesoro perdí mi tesoro que es mi familia. No sé cuál es tu situación en qué momento de tu vida te encuentras si tú ya perdiste tu familia o estás con esta tentación. Te invito a reorientar ese deseo si tú ya no ves en casa resueltas tus necesidades emocionales y estás buscando el otro lado este es el momento de poner un alto y decir a ver lo que yo quiero es sentirme valorado sentirme apreciado yo quiero sentirme campeón y la mejor forma de sentirme campeón es hacer bien mi familia. Voy a ir a buscar el reconocimiento de los míos no lo voy a buscar fuera de mi casa sino en mi casa y replantearse y romper rutinas en el matrimonio y salir juntos ir a un encuentro matrimonial encontrar un apostolado que los dos disfruten hagamos algo juntos hoy me habló Karen Aue que la quiero muchísimo y me dice de una presentación que hará de su asociación se llama ASIC ella ayuda a las familias en situación irregular a parejas en situación irregular ayuda a mamás solteras y la verdad es que lo hace muy bien y me ha dado me has hecho una invitación para el próximo miércoles que yo te paso a ti y que te voy a pasar un número para informes es una buena idea fíjense si estamos en la mediana edad el matrimonio tal vez ya empezó el nido vacío tal vez los hijos empiezan a irse de casa o ya se han ido hace un ratito o están por irse entonces vamos a tener que preparar que nuestro amor esté bien que estemos alimentados y una gran manera de fortalecer el amor es ir al servicio de los demás aquí Karen Aue nos invita a una noche con propósito está citando el miércoles 23 de junio a un lugar que es la cantina de los remedios hay que llamar justo la cantina de los 25 remedios no sé cómo se llame en Mezquitán Country les voy a dar un teléfono para informes 334-593-8965 334-593-8965 ¿por qué no vamos como matrimonio a encontrarnos con una apóstola un área en donde podamos servir los dos y sea un sueño para nosotros aquí ayudarías a mujeres que se sienten completamente solas con un embarazo en una situación de verdad de injusticia y que tú puedes ayudar junto con tu esposa hacer algo por alguien vamos a acogiendo el apostolado que nos encanta a los dos oye siempre nos han gustado los niños apoyemos una casa hogar oye hay que atender a nuestros ancianitos mis papás murieron solos yo no me lo perdono quiero a los ancianitos vamos los dos juntos ¿por qué no vamos a darle comer a los migrantes nuestros hermanos mira hay un comedor aquí podemos ir a asistir allí buscar un servicio salir del encimismamiento al encuentro de otros que sufren a veces eso es suficiente para fortalecer el amor hay una película ahorita se me olvidó el nombre a ver si una de ustedes lo recuerda en donde el matrimonio está en una crisis él está saliendo con otra mujer se dedica al arte pero ella una mujer de Dios asiste en un comedor tan distinto como yo se llama la película tan distinto como yo ella va y asiste a un comedor en donde van indigentes personas que pues están en situaciones terribles de vida y van ahí a comer ella les asiste les atiende cuando viene la crisis matrimonial ella le pide a él acompáñanos a mí y a mis hijos a este lugar no yo te doy dinero yo te apoyo no quiero que nos acompañes y él viene a vivir la experiencia de dar de darse preciosa y hay un encuentro de él con un indigente que para ella es muy importante ahí se la película se llama tan distinto como yo te la recomiendo mucho ojalá la puedas ver tan distinto como yo y justo hay una mediana edad de parte de los dos hay una crisis y la resuelven enamorándose otra vez a través de un servicio que hacen juntos tal vez ustedes estén inventados invitados a reinventarse el amor a hacer algo nuevo a romper la rutina no con otro con tu esposo no con otra con tu mujer reorienta todas esas ganas que tienes de sentir este valorado amado que te agradezcan reorienta no te vayas fuera de tu familia porque te puedes equivocar gravemente que sea dentro en casa en justicia por supuesto porque si hay maltrato violencia prepotencia eso no está bien ahí donde hay maltrato violencia y prepotencia se tiene que acabar con ello con maltrato violencia prepotencia acaba con ello no con tu matrimonio sino con ese problema y hay que buscar ayuda y hay que la iglesia está viva tiene muchos movimientos maravillosos movimiento familiar cristiano familia educadora en la fe retrovile encuentros carmelitanos de matrimonios dinámicas de unión matrimonial bueno infinidad de apostolados para fortalecer el amor matrimonial existen en la iglesia no estás solo en esta crisis no estás sola decídete hacer oración a buscar ayuda y a cambiar porque es una nueva etapa estamos en la cristalidad trabajemos trabajemos para crecer toda crisis bien manejada implica crecimiento toda crisis implica dolor toda crisis implica dolor pero una crisis bien manejada tendrá crecimiento una crisis mal manejada entierra el amor lo pone en una tumba no que deje de existir el amor el amor por excelencia está y está siempre pero podemos enterrarlo encerrarlo y no usarlo jamás con todo lo que esto perjudica al matrimonio hay que resolver a nivel personal nuestra crisis es inmadurez emocional el que tú estés viviendo esto ahora si de pronto ves a tu esposo más perfumado más arreglado más está en la crisis de los 40 es un tiempo que lejos de más broncas tu esposo quiere tu admiración y muchas veces nosotras reaccionamos mal una moto perfume pues con quien andas nos ponemos agresivas nos ponemos demasiado celosas nos ponemos incisivas manipuladoras grotescas gruñonas amargosas pues nadie se enamora de una mujer así si está esta crisis en tu hogar es tiempo de crecer es tiempo de hacer lo correcto para que esa crisis fortalezca nuestro amor y no es tiempo de romper nada es tiempo de reconstruir desde un amor renovado a besar tu anillo de matrimonio por el sacramento del matrimonio Señor te pido la gracia de que vuelva a mí y a él la chispa del amor la chispa del primer amor y traten de recordar que se gustaba que te gustaba a ti de él a ti varón de ella que te gustaba y trata de recordarlo y trata de revivirlo y trata de tenerlo todo el tiempo en tu mente en tu corazón y eso te va a ayudar a mejorar mucho tu relación pídele a Dios pídele a Dios que esté contigo que tú quieres reconquistar el amor y suplícale que vuelva a ti Dios Dios escucha y le encanta que le pidamos unidad familiar le encanta porque eso es lo que él quiere es cuando unimos nuestra voluntad con la de él le encanta pídele unidad familiar pídele un hogar a su medida ¿sale? muchísimas gracias quiero agradecer a aquellos que nos siguen a través de la plataforma de Fanflix Dios les bendiga y antes de irme con las llamadas y comentarios nada más les cuento esta anécdota la he contado en algunas conferencias pero creo que vale mucho la pena y lo que vale la pena hay que repetirlo cuentan de esta mujer que tenía una crisis matrimonial sorprende al marido en el adulterio después de muchísimo primero negaba negaba y después le dijo bueno sí ya y ya me quiero ir de esta casa es más ya te pido el divorcio ya me cansé yo no puedo vivir contigo que te quejas todos los días cuando te dije que no y no sé qué pero pues bueno ahora va sí lo reconozco y ahora quiero el divorcio y ella le contesta furiosa no te voy a dar el divorcio no te voy a hacer fáciles las cosas te voy a dar en donde más te duele te voy a sacar todo tu dinero bueno estaban furiosos los dos estaban en guerra y era una pena porque tenían hijos pequeños no tan pequeños 11, 9, 7 por ahí ¿no? y estaban en franca guerra campal todos los días pleitos todos los días ofensas los hijos estaban cansados se veían ellos mismos deprimidos lánguidos ojerosos no estaban durmiendo bien y ellos no se daban cuenta porque ellos estaban en su bronca ella furiosa ofendida lastimada y él ya harto de la actitud de ella entonces de veras no salían de la guerra pero cuentan que ella recibe va a ver al médico recibe un diagnóstico especial una mañana él le dice dejé los papeles en la mesa para que los firmes quiero el divorcio cuanto antes y él se sorprendió porque la respuesta de ella no tenía oxígeno para la pelea se sorprendió porque todo era pleito todo era grito todo era sombrerazos entonces ya estaba esperando la respuesta de ella terrible pero curiosamente le respondió muy tranquila le dijo si los voy a revisar platicamos en la tarde él se sorprendió dijo bueno por lo menos ya le bajó a las broncas platicamos en la tarde se va regresa y le dice no firmaste y ella dice no te dije que platicábamos si quiero firmar ah que bueno dijo él ya yo quiero la firma cuanto antes quédate con con todo no me importa realmente y le dice ya mira te quiero pedir un favor es algo extraño pero si quieres mi firma te la daré en un mes porque en un mes no me la puedes dar ahora ¿no? te quiero pedir una cosa y después del mes 30 días contando desde hoy yo firmo tu deseo del divorcio y dice el bueno lo que sea con tal de que me firmes que me quieres pedir ella responde ¿te acuerdas cuando éramos recién casados? tú me cargabas a la puerta cuando te ibas me dabas un beso y después te ibas a trabajar si eso ¿qué tiene que ver? quiero que por 30 días me cargues a la puerta y me des ese beso nada más no quiero que hablemos que platiquemos que nada solamente es un capricho mío concédemelo y él le dice mira no sé qué te picó pero si en un mes me prometes que me firmas este documento lo hacemos hagámoslo entonces al día siguiente preparan el desayuno están tranquilos los niños se sorprenden no hay broncas no hay gritos terminan el desayuno ya nos vamos lista le dice él a ella sí y él la carga la lleva hasta la puerta le da un beso en la mejilla se despide los niños se sorprenden al ver eso segundo día tercer día cuarto día una semana dos semanas y estaban y estaban haciéndolo muy bien no hablaban más era todo lo que se hacía pero él empezó a ver que sus hijos estaban más contentos más tranquilos ya no se les veían las ojeras parece que estaban durmiendo mejor iban más animados rumbo a la escuela cuando los recogía lo mismo empezaron a llegar a casa y la mamá los esperaba para comer y ya estaban poniendo juntos habían cambios y él dice que primero le parecía pesada pero cada día le parecía más ligera ¿no? y empezó a cuestionarse si quería romper su matrimonio o quería romper o acabar con sus problemas y él dijo no es que yo creo que lo que yo quería era menos pleitos y no quiero romper mi matrimonio y lo estuvo pensando tercera semana cuarta semana a punto de cumplirse los 30 días coincidía con su aniversario y él sin decir nada a ella les dijo a los niños hoy salgan tempranito de la escuela porque rápido nos vamos a ir a conseguir unas flores para mamá ¿le vas a llevar flores? sí ¿pero por qué? porque hoy cumplimos tantos años de casados ¡guau! y los niños estaban emocionados ¿no? y los niños les encanta ver que sus papás se aman y entonces pasa por ellos a la escuela salen rapidísimos entusiasmados escogen unas rosas hermosas un ramo enorme llegan a la casa abren la puerta con aquel arreglo precioso y mamá curiosamente no estaba abajo como todos los días ¡mami! ¡mami! ¡sorpresa! gritan los niños y él sube con su ramo grande de flores cuando abre la puerta la encuentra muerta muerta y a su lado una carta en donde ella explicaba lo que había pasado decía tal día fui al doctor y encontró que tenía un cáncer muy avanzado me dijo que no había ya nada que hacer y que tenía solo un mes de vida o menos y entonces pensé en todo este tiempo que he perdido discutiendo peleando en lugar de luchando por reconquistar el amor por reestructurar el hogar que Dios quería y decidí dejar el mejor recuerdo a mis hijos no quería un pleito más y no quería en realidad separarme de ti quería terminar con los problemas y en ese momento se me ocurrió que hiciéramos esta despedida cada día yo sané mis deseos de venganza Dios entró en mí me puse en paz con Él yo quise dejar a mis hijos el mejor recuerdo de unos papás que se amaron hasta el final y me esforcé por ello yo no quise hacerte daño te pido perdón si lo hice antes porque viviendo en la superficie viviendo egoístamente creyendo que todo lo merezco y que me puedo cobrar lo que quiera cometí muchos errores cuando supe que venía el final supe que tenía que amar para despedirme bien dile a mis hijos que los amé mucho y que también profundamente a ti también una carta muy emotiva y una carta en la que vemos como toda relación puede renovarse con un poco de voluntad toda relación puede renovarse si ponemos en manos de Dios nuestro tesoro toda relación puede renovarse si acabamos con el orgullo que nos dice yo me voy a vengar yo no me voy a dejar yo te las voy a cobrar vivamos vivamos en clave de eternidad vivamos pensando que nuestro tesoro en la tierra es la familia y que todo esfuerzo vale la pena por conservar la feliz unidad hasta el final así es que hermanos míos si estás en esta crisis de mi edad no te equivoques no reorientes tu amor a una dirección equivocada reorienta tu amor a tu tesoro que es tu familia tu mujer y tus hijos tu esposo y tus hijos Dios los bendiga a todos vamos a ir con todos sus comentarios agradezco a la familia de fanflix y nos vamos con Olivia que dice bendecido día gracias por compartir Dios te bendiga igualmente Olivia preciosa Irene Álvarez te tenemos en nuestras oraciones en Valora oramos por tu salud y esperamos que te sientas muy bien Nery que Dios te bendiga Sonia igualmente oramos por ti buen día mi querida Irene María gracias por compartir que Dios te bendiga y hoy y siempre y todos los que estamos conectados en Valora Radio saludos desde Oregon hasta Oregon saludos me encanta que nos llamen de rinconcitos de la tierra María gracias por tus saludos y bendiciones Petra Dios te bendiga igualmente hermanita Felipe excelente mi papá abandonó a mi mamá con ocho hijos cuando éramos pequeños a pesar de que eran casados es dolorosísimo seguramente tuviste una madre heroica amala mucho Felipe y ama a tu mujer hoy no hagas lo que tu papá hizo no lo juzgamos pero no dejó una buena herencia moral espiritual si no cumplió su papá su responsabilidad contigo tú no cometas el mismo error tú cumple tu responsabilidad con tu esposa y con tus hijos con muchísimo amor no por obligación sino por amor y el único que puede renovar tu corazón de amor es Dios así es que acude a él todo el tiempo gracias Felipe Sonia gracias por todo lo que me dices me han ayudado mucho tus programas pongo en marco de oración a mis hijos Elisa y Alan con mucho gusto Sonia por ti por Elisa y por Alan Padre Sidney un fuerte abrazo y una gran sonrisa que usted siempre nos regala Tere Ventura oramos por ti Imelda preciosa desde Los Ángeles cada una de las estaciones católicas son mi bendición edificación para quienes buscamos buenos temas con cada uno su programación mil gracias saludos cordiales desde Los Ángeles sí a todos los programas católicos a todos los medios católicos los bendecimos y les auguramos mucho éxito gracias a la instancia y en recuperación en recuperación y así será sé que te sometiste a una cirugía y estarás muy bien mi querida Imelda Sidney padre muy interesante tuve un compañero que le pasó algo así de lo que está exponiendo Dios me perdone no supe ayudarle padre tú sabes el poder de la oración es grandioso y a veces nosotros nos sentimos inútiles precisamente con los nuestros pero Dios nos ama escucha el anhelo de nuestro corazón y sana y salva él no somos nosotros sino él padre yo estoy segura que hiciste lo que estaba en tus manos y que Dios bendecirá tus esfuerzos un abrazo Estelita no se escucha muchas veces me dicen uno de varios que no se escucha pero yo creo que es más bien su aparato porque si todos se quejaran pues entenderíamos que si es de nosotros pero Estelita ahorita voy a ver quién más nos dice que no se escucha pero en general hay varios que me están que están participando y no se quejan entonces tal vez haya algo en tu aparato que no te permite escuchar bien ojalá lo podamos resolver me dicen si no se está escuchando para resolverlo nosotros Connie estamos viviendo muy reflexivo el programa estamos viviendo hoy gracias gracias por compartir saluditos bendiciones cuídate mucho y me siento bendecida Connie yo también yo también por tenerte aquí cerquita Gladys escuchando estando cerca a través de estos medios Gladys bonita reflexión que Dios te bendiga Liliana a mediana edad nos volvemos brujas si no nos atendemos de premenopausia o menopausia también nos tenemos que cuidar físicamente porque eso merma mucho Liliana de acuerdísimo voy a hablar de menopausia próximamente las implicaciones emocionales de la menopausia y la ayuda espiritual que podemos recibir y la ayuda médica gracias por recordarlo y tienes razón en la mediana edad pasan también en esta serie de fenómenos hormonales que no nos permiten ser tan virtuosas como quisiéramos todo pasa por el amor por aprender a aceptar al otro etcétera bien Liliana buen comentario Gaby Lupita me gusta mucho escucharte aprendo siempre algo bendiciones para ti Dios te bendiga y a todos los matrimonios contigo Gaby de todo corazón Janet oramos por ti Rosita gracias por compartir temas que nos ayudan a valorar y a entender aunque a veces pareciera imposible entender a nuestro esposo bendiciones y saludos desde Chicago un abrazo grande hasta Chicago mira muchas veces no se trata de entender Rosita sino de amar comprender es bueno mirar en el pasado del otro nos ayuda mucho para amar con mejor calidad comprender aunque no entendamos este hombre está loco esta mujer no sé qué le pasa bueno a veces no entendemos pero lo importante es que sí sepamos amar Lupita pido este milagro en mi matrimonio de enfocarme en mí en que debo crecer para que él se sienta mejor nuestra madre santísima nos lleve a Jesús en esa santidad gracias por ser apóstol y aportar Normita Villafranco todos todos tenemos que convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y ante cualquier crisis lo mejor es pensar cómo puedo crecer en medio de esta situación bien bien pensado Normita Malena bendiciones desde Ecuador saludos desde Ecuador hoy he publicado una oración por Perú Perú necesita muchísima oración todos los países hispanos pero en este momento estoy unida con mis hermanos de Perú me acordaste tú eres de Ecuador pero me acordaste de mis hermanos en Perú saludo a todos en Ecuador 34 años de matrimonio estamos iguales yo 34 también Dios te bendiga y es nuevamente enamorarse sí pero depende de los dos de que en nuestro hogar reine Dios y nuestra madre la Virgen Santísima de acuerdísimo Dios primero la Virgen ahí renovando el vino del amor gracias Malenita Luisito me gustaría asistir ayuda psicológica para mi familia puedo obtener más información 331 332 ah ese es tu número me imagino te voy a dar un número damos asesoría en línea te doy ahora este número para cualquiera que quiera asesoría en línea virtual por Skype ya nos ponemos de acuerdo este es el número que está funcionando más 52 más 52 331 454 0332 más 52 331 454 0332 y el tiempo se me va tenemos que irnos a rezar el ángelos pero el hermano Álvaro Espinosa tiene campamentos para adolescentes cada dos meses de Campa por Cristo es este fin de semana ya este sábado y domingo te voy a dar el teléfono de Álvaro para quien investigue si pueden ir tus hijos este fin de semana sería genial y si no pueden ir otro fin de semana llama y pregunta el número es más 52 331 325 7144 más 52 331 325 7144 de acuerdo para irnos de Campa con Cristo adolescentes invitadísimos con el hermano Álvaro Espinosa más 52 331 325 7144 hay muchos comentarios más que se me quedan en el tintero Nacheli dos te bendiga Tere pido por mi matrimonio con mucho gusto Lupita Martínez desde Tepic un abrazo estuve allí con los seminaristas en Tepic María Dolores el amor todo lo puede con que una de las partes ame con fe se alcanza milagros 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 estoy contigo María Dolores Estrellita de Mar Marcela Ortiz Marisa Partida que Dios te bendiga Marisa un fuerte abrazo Estrellita de Mar a todos mil bendiciones vamos a hacer de este mundo un mundo en el que Cristo reine Cristo está donde reina deseo que reine en tu corazón en tu matrimonio en tu hogar en tu patria que Dios les bendiga hasta muy pronto yo me despido esto fue desde el corazón bye